Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Cristian Nodal, aparte del dolor, pagará una millonaria cantidad para eliminar sus tatuajes. El cantante Cristian Nodal ha hecho público su deseo de retirarse los tatuajes que adornan su rostro, anhelando mostrar su piel completamente limpia y sin rastro de tinta. Especialmente para que su futuro bebé con la cantante argentina Kazoo pueda verlo así. No obstante, el camino hacia su objetivo no será sencillo, ya que Nodal cuenta con alrededor de una decena de tatuajes en el área delicada del rostro, lo que supone un verdadero desafío para cualquier procedimiento estético. Y es que Cristian Nodal comentó en una entrevista Y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. Dijo Cristian Nodal. Los expertos en el ámbito han analizado el caso del joven cantante de música regional mexicana, Cristian Nodal, y han señalado que existen diversas opciones para eliminar los diseños que adornan su rostro, ya sea a través de cirugía o injertos de piel. Y es que a pesar de que va a pagar una cuantiosa suma, él reveló. Tiene un proceso muy doloroso para quitarme la mayoría de la cara, ¿no? Eso sí, comentó que ya empezó. Traigo unas heridas, unas llagas ahí bien feas. Y agregó que el punto es que quiere ver su cara bien limpia. Me gustan mucho mis tatuajes, amo los tatuajes. Y es que se los quita por lo antes mencionado. Ahora se ha mencionado que el costo tendría por cada sesión entre mil y cuatro mil dólares, lo que equivale a 18 mil y 71 mil pesos mexicanos. Si se asume que Nodal necesita solo una sesión por tatuaje, el costo total para retirar los 10 tatuajes de su rostro podría alcanzar la asombrosa cifra de 180 mil a 710 mil pesos mexicanos. Es importante mencionar que tras eliminar los tatuajes de cualquier parte del cuerpo, puede haber una serie de complicaciones asociadas con este procedimiento. Entre las complicaciones más comunes incluyen cambios en el tono de la piel. La eliminación de tatuajes puede causar cambios en el tono de la piel, lo que puede hacer que la zona tratada se vea más clara o más oscura que el resto de la piel, entre muchos más. ¿Y tú qué opinas de la fabulosa cantidad que va a pagar Cristiano Nodal para eliminarse estos tatuajes? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.